hola mis chicas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy les traigo compritas que he estado haciendo en la tienda de amazon y también en la tienda de home goods así que vamos a empezar bien vamos a empezar y les voy a ir mostrando la primera cajita que es una cajita que compré en amazon que es justamente una tienda que vende productos para lo que viene siendo las mascotas de la casa y este compré un set de juguetes para mis perritos para mis cachorritos para que se mantengan entretenidos y aquí están vamos a verlas a ver las cositas que vienen a ver viene esto que qué es esto yo creo que es para que ellos jueguen y aquí van como mordiendo van metiendo los dientes y se los va limpiando de esta forma es un circo una bola ahí está interesante y pues también rueda pueden jugar con esto el segundo producto es este de aquí que también sirve para los dientes para esos momentos en que ellos están este les están creciendo los dientes o se están desarrollando y pues como cualquier bebito pues las sencillas les comienza a molestar a picar y tienen la necesidad como de morder algo y este tipo de juguetes les ayuda bastante tiene también aquí la cuerda que saben que los perritos les encanta morder así que pues para que se mantengan entretenidos aquí hay otra bolita tiene un sonido interesante es una bolita ahí una esfera tiene como los el dibujo de unos huesitos tiene textura que me imagino que es para que también muerdan y se mantengan ahí entretenidos súper interesante aquí tiene como un huequito entonces el sonido es como que les va atrayendo vamos a sacar por acá esto de aquí a esto es como para que le tires y te lo traiga ahí está tiene este perrito tan divino ahí no sé si será la marca que pretty y también pues lo pueden morder de aquí el otro de aquí se van haciendo como la competencia en quien tiene más fuerza en la mandíbula para que también jueguen está súper chévere tiene esto que parece una zanahoria a que que curioso como tejida no ahí está está súper mega cutie su huesito ahí está para los dientes también esto que le encanta a ellos tirar de aquí así que ya tienen con que jugar porque son tres perritos que tengo vienen aquí otras soguillas en forma de bolita aquí también para que tú vayas tirando tiene su bolita para que tú te la tiras al suelo y también te la traigan si quieres jugar con ellos te viene de regalo un set de bolsitas para cuando ellos hagan su pip su pupu no pipi no pupu está súper cute y tiene como las huellitas en las bolsitas y estas bolsitas son salvavidas porque cuando tú lo sacas a los perritos a que dan su pupu recuerden recoger la pupu de los bebés salud gracias miren esta bananita tan divina y como tiene el sonido como de plástico también les va a llamar la atención está súper mega cutie vienen más soguillas por aquí que más soguillas para mantenerse entretenidos acá hay otro que este es como que se para tiene como un hueco aquí adentro interesante este es más durito el plástico es más durito y viene en total tres entonces tres bolsitas para que hagan su pupu y bueno todos estos juguetes si tú estás interesada en comprar juguetes para tus cachorritos te los voy a dejar en la cajita de descripción para que si te interesa pues tú también la adquieras porque está súper interesante tienen varios juguetitos con que entretenerse ahora ahí está y esto está súper mega divino el precio no me acuerdo ahorita pero creo que fue menos de 17 dólares también por amazon compré unas unos cajas como insignias podríamos decir que es y se las mandé a hacer a mis bebés con su nombre ahí viene en esta bolsita de terciopelo ahí está y entonces en cada bolsita viene el nombre de mis bebés vamos a abrir esta ok por acá este es el de natsuki miren qué bonito natsuki es así plateadito y tiene aquí la huellita el de él le compré en color celeste porque es machito viene aquí con este fierrito para ponérselo aquí y luego viene esta cosita para ponérselo en el harmes así que aquí tiene natsuki este es de hashiko y el de ella como es hembrita le puse en rosado y este es de mi yue también y a los dos machitos se lo hice en azulito este es yue así que estos de aquí me los compré venían dos por quince dólares y uno valía a siete y algo menos de ocho dólares así que ahí les compré a cada uno para que tengan su su nombre por si algún día se escapa ah actually cuando yo pedí me pidieron que en la parte de atrás aquí está tiene la dirección de la casa por si algún día se pierden Dios no quiera entonces puse la dirección de la casa mi número de teléfono para que nos puedan contactar ahí está y aquí el nombre por supuesto del perrito así que bueno este simplemente cuando lo saco les pongo su collarcito y entonces pues no sé si alguna vez se corren o lo que sea pues el que lo encuentre pues tiene alguna forma de comunicarse con el dueño del perrito ok bueno vamos a guardar todo esto en su lugar porque después yo ando perdiendo las cosas y no sé ni por dónde las dejo ok ahí está lo voy a dejar por aquí y voy a abrir ahora esta caja de aquí que realmente no recuerdo qué es lo que he comprado ah ok estos son unas toallitas que yo compro mensual y me salen mucho más económicas comprarlas en Amazon que ir a la farmacia y comprarlas son estas toallitas de Carefree las toallitas íntimas que son las más delgaditas yo las uso like todos los días vamos a abrir ahora este paquete de aquí ah ok este le compré estas pañales que son estas que son flat que se ponen en el piso para que hagan su pipi y su pupu por si desean hacerlo en la noche ya que usualmente en la mañana y en la tarde les voy a abrir la puerta para que vayan al patio a hacer sus necesidades y simplemente estas se las voy a acostumbrar a que la usen más que todo en la noche o en la madrugada si quieren hacer sus necesidades se las voy a poner arriba para que hagan sus necesidades estas son 14 training pads no me acuerdo ahorita cuánto me costó por aquí va a pasar el precio y también me compré estas calabacitas de aquí que las voy a estar usando para decorar la casa que están súper mega chulas me compré estas estos vasitos de aquí que son para hacer los quequitos cupcakes como ustedes lo conozcan vienen 50 piezas y son de estas de calabacita ahí están y tiene un valor de 4 dólares con 99 y por último les compré una colchita a mis perritos ahí están para que cuando tengan frío pues se echen y los pueda cubrir ahí están está súper mega divina esta la compré en TJ Maxx y me costó 14 dólares con 99 está súper mega cutie me encantó justamente es para ellos para cuando quieran estar echados aquí en el mueble o en se me ve todo pálido para cuando quieran estar echados ellos en el mueble pues no comienzan a rascar simplemente les pongo la frazadita los pongo ahí encima y entonces si quieren rascar pues rascan encima de la frazadita chicas estas fueron todas las compras que hice el día de hace cuatro días hace cuatro días sí porque estuve esperando por Amazon y pues hoy me fui a comprar estas cositas de aquí para los perritos y nada espero que te haya gustado el video del día de hoy si fue así te invito a suscribirte si aún no lo has hecho activa la campana para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video te dejo por aquí mi Instagram Goldish2003 también te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi canal de cocina por si deseas apoyarme rico delicioso saludable Johanna y nada nos vemos hasta el siguiente videito bye bye